Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. Hoy en día, el alto detalle de los gráficos y la extrema calidad de los mismos en los videojuegos puede jugar un papel negativo en algunos casos. Un claro ejemplo es el videojuego Mortal Kombat, quien presenta escenas más que violentas y sangrientas. Muchas veces nos ponemos a pensar qué tan dañino pueden ser esos juegos para la gente que los juega. Por otra parte, dejamos de lado en cómo puede afectar esto a lo que están detrás del juego, es decir, los desarrolladores. Un miembro del equipo de NetherRealm Studio, desarrollador del videojuego Mortal Kombat, contó en una entrevista al sitio web y blog de videojuegos Kotaku, que fue diagnosticado con estrés postraumático. Según contó el programador, pasaba largas horas revisando animaciones violentas, sumándole un ambiente rodeado de violencia en la vida real, material que necesitaban para mejorar la experiencia al jugar el videojuego. Después de un tiempo en el proyecto, el desarrollador comenzó a sentir los efectos. Tenía intensas pesadillas a tal grado que evitaba dormir por temor. Luego, al ver a un terapeuta, le diagnosticaron síndrome de estrés postraumático. Todo ese sacrificio se verá reflejado en la nueva entrega del videojuego. No hay duda que los fans de Mortal Kombat estarán más que agradecidos por los nuevos niveles de violencia que presentará. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video. ¡Suscríbete a Fitmas!